Como una estrella es nuestro amor En la distancia nos da su calor Y con su teño ilumina Y nos recuerda lo que hicimos mal Y aunque el orgullo nos separó El destino hoy al fin nos unió Nuestro mundo se va a derrumbar Puedo sentir la tierra vibrar Yo quiero vivir de esta prisión Hacia la luz del Dios ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuánto nos queda aún por decir? Ya no será nunca nada igual Porque estoy No hay mucho más que empezar El muro al fin se va a derrumbar Puedo sentir la tierra vibrar Es posible sacar nuestro amor A la luz del sol A la luz del sol A la luz del sol Como una estrella es nuestro amor Puedo sentir la luz del sol Gracias por ver el video.